Lo que le ha pasado por la lectura de la sentencia ayer, su familia han venido, me han agredido sobre el caso de violación de la semana pasada que se dio la sentencia del acusado. Y han venido y sus familias, me han esperado en la puerta y me han pegado, como siempre ya me han tenido amenazada, ya pues me han atacado a todas las familias. ¿Un total de cuántas personas han agredido? Han estado casi 10 puntas, 10 personas. ¿Todos son familiares? Sí, todos, no, son sus familiares, son sus familiares, todos son sus familiares, sus hermanas, su cuñado, sus sobrinas, todas las familias. ¿Te reconoces? Claro, sí, sí, lo conozco, a todas las familias lo conozco. Se llama Carolina Cachatarazona, Gloria Cachatarazona, Mari Cachatarazona, Daib Cachatarazona, Grecia Alaya, y después, ¿cómo se llama? Silvia Alaya, o Silvia Alaya Cacha. O sea, todos ellos, claro, todos ellos me han esperado en la puerta, me han, como ya me han tenido todo el tiempo amenazada, me dijeron que me iban a matar, todo eso, ya están, pero no, no me asustan ni con eso, igual voy a seguir con el proceso, pero ya, este... ¿Estaba sola, señora? No, estaba con mi hermana, pero la cosa, a ella también le ha agredido, o sea, como siempre... Sí, igual tenemos grabaciones, nosotros, porque justo ahí estaba mi, como se llama, grabando a mi cuñado, y a él le están denunciando, diciendo que ha pegado, pero él no se ha metido, porque él ha agravado el hecho de la pelea. Ahora es grave lo que le han hecho, nosotros, las disputas de la pelea. Así, así es, claro, porque ya, o sea, todo el tiempo te han tenido ya... Pero que tienen las pruebas necesarias. Claro, yo tengo pruebas necesarias, todo el tiempo, o sea, lo que me han pegado, lo que ahorita, por el motivo que me están haciendo eso, porque, o sea, yo, todo el tiempo, me he tratado de callarme, humillarme, yo me he agachado la cara, como siquiera yo, eso era el culpable, pero ahorita que salen de esa manera, o sea, ¿qué es lo que quieren ellos? ¿Por qué se sabe? No, sigue prójugo, sigue prójugo, sigue prójugo, y encima todavía me dice que yo vaya a su casa, que está en su casa, ¿por qué no vaya a su casa? ¿Qué quiere decir con eso? O sea, como quieren decir que me van a matar, que me van a hacer ahí, o sea, ¿qué es lo que me dijo su hermana? Me dice, está en Barranca, ¿por qué no vienes a mi casa? Está en Barranca, o sea, así dice que está en Barranca, dice que esté sujeto y que vaya a su casa. Yo le digo, ¿por qué yo tengo que ir? Si él es el que ha hecho ahora que se presenta, pues, no dice que él es inocente, ¿por qué no se presenta? Porque yo tengo pruebas suficientes, o sea, ya médico, legista, todos lo arrojaron los hechos de mi hija. Ahora, ¿qué dictaminó el día de ayer la jueza? Ya dictaminó la sentencia y le dio la lectura de la, como decíamos, de la sentencia. ¿Cuál es la sentencia que le aplicó? 35 años de cárcel, sí. ¿Se ha ratificado? Sí, así es. ¿Qué pide usted? Ahora quiero garantía personal y que se haga la justicia, simplemente quiero la justicia lo que es, porque lamentablemente yo soy sola, pero a pesar que soy sola no temo, porque todo este tiempo he luchado, he seguido, pero Dios es grande.